En Celaya, de acuerdo con el reporte de diversos medios locales y nacionales, le fue arrebatada la vida a tres mujeres el martes 12 de septiembre por la noche en una vivienda ubicada en la colonia Villas del Bajío. La información disponible hasta el momento arroja que en el lugar de los hechos se encontraban dos personas menores de edad, quienes presenciaron los hechos y resultaron ilesos. Los datos establecen que fue cerca de las 19 horas cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento donde comercializaban frituras y dispararon en contra de las mujeres. Las personas menores de edad, que se estima tienen aproximadamente 3 y 5 años, huyeron encontrando refugio en una casa cerca del lugar. Policías municipales y paramédicos arribaron ante un reporte al Sistema de Emergencias 911. Fue en mayo de este año cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Informó que había municipios en la entidad donde se había registrado un incremento de la violencia contra la mujer. Señalaron que se trataba de Abasolo, Acámaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago y Villagrán. Lo anterior se suma al antecedente que la CONAPIM ya había establecido en marzo del año en curso, cuando se expuso que Guanajuato era uno de los estados más peligrosos para las mujeres, ya que en 10 años se documentó un incremento del 732% de mujeres asesinadas. Informó para Canal 13 Camila Islas.